Bien, en este video vamos a iniciar para aprendernos lo siguiente Mira, vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos hecho Tenemos una primera frase con mano derecha que hacía así Si, Sol, Fa sostenido, Mi, Re Y esa frase, la voy a poner un poquito mejor Ok, esa frase se repetía de la misma manera Y suena así Entonces estos dos compases eran igual a los dos compases anteriores Entonces tocando esto Bien, y ahorita vamos a ver la frase número 3 Que va a ser esta Si, Sol, Mi, Re, Do La diferencia que tiene respecto a los primeros dos compases Es que aquí era Si, Sol Aquí también es Si, Sol, está igualito Y aquí es Fa, Mi, Re Pero aquí es Mi, Re, Do Entonces tú necesitas aprenderte de memoria con la mano derecha Si, Sol, Mi, Re, Do Y vamos a marcar los dedos rápidamente para que lo empieces a practicar Entonces Si, Sol va a ser igual Lo puedes ir tocando Este va a ser tu dedo 1 Y tu dedo 5 Nada más que este Mi, Re, Do Lo vamos a hacer con el dedo 4 3 Y 2 Para dejar el gordo libre El dedo número 1 Libre para tocar este La Cuando nos toque revisarlo Entonces Es Si, Sol, Mi, Re, Do Con los dedos 1 5 4 3 2 Bien, entonces te voy a dejar aquí la pantalla Vamos a practicarlo Lo escúchalo una vez más Entonces lo vamos a hacer de memoria Si, Sol, Mi, Re, Do Te voy a quitar la partitura Y vamos a tocarlo Pon pausa en esta parte del video Apréndetelo de memoria Y me buscas para revisarte Que ya te salgan estos dos compases con la mano derecha de memoria Te voy a dar el último ejemplo Pon pausa Continuamos Mira Muy bien Entonces ya nada más te falta esto de aquí Que serán los últimos dos compases Para terminar un grupo Que van a ser así Le tocaría este El dedo 1 Como ya habíamos dicho Dedo 4 Y dedo 2 Fácil de aprender La, Re, Si Vamos a memorizarlo Último ejemplo Pon pausa Y apréndetelo de memoria Este está fácil Bien Ahora vamos a trabajar de la siguiente manera Mano derecha Vas a trabajar por favor Lo que vienen siendo El grupo número 1 Que lo voy a poner rojo Porque la pieza está en sol mayor Acuérdate de esto Entonces La Los primeros dos compases Hacen Un grupo Los siguientes dos compases Hacen otro Este es bastante fácil Quiero que tú lo aprendas de memoria Eso ya te lo sabías Si Entonces Quiero que los practiques Y pongas pausa En esta parte del video Rápidamente Para que los Practiques Adelante Y ahora vamos a continuar Pero fíjate muy bien Vamos a cambiar el color de este Nada más Vamos a ponerle un color Por el que sea Porque si Vamos a ponerle Color naranja Porque aquí vamos a hacer Nuestra bolita número 3 Con color Azul Fíjate muy bien Este es nuestro grupo 3 Entonces tenemos un grupo rojo Que suena así Un grupo naranja Que es igualito Y nuestro grupo número 3 Azul Que es El nuevo Si, sol, mi, red, do Y por último Vamos a poner Un grupo de color Pues Amarillo Que va a ser el cierre El cuarto color Con el dedo 1 4, 2 Entonces ahorita Quiero que practiques Por favor Lo que viene siendo El color Azul Y el amarillo Ok Aquí te voy a dejar En pausa Para que lo hagas Y te lo vayas Aprendiendo de memoria Escucha el último ejemplo Pon pausa Y apréndetelo A ver si puedes También sin ver Ahora pasamos A la mano izquierda La mano izquierda Le vamos a poner Los mismos colores Entonces A nuestro grupo 1 Le ponemos Color rojo Y haces Sol, do, re, fa Sol, do sostenido Re, fa sostenido Eso ya los habías practicado Y luego tenemos Nuestro segundo grupo Que es igualito De hecho Después tenemos Nuestro grupo azul Este si va a cambiar En lugar de Sol, do, re, fa Va a ser Sol, si Do, mi Este si no vamos a tener Que detener Aprendernoslo Vamos a revisarlo Dedos bastante fáciles Mira Dedo 1 Dedo 5 para el si Do le toca ¿Qué dedo crees? Cuatro Y dedo 2 para el mi Entonces Este grupo azul El grupo número 3 Sol, si, do, mi Uno, cinco, cuatro, dos Vamos a aprendernoslo de memoria Última vez Lo voy a quitar Ahora sí Inténtalo Pon pausa Pon pausa hasta que te salga Y me hablas para Para revisarte Sol, si, do, mi Muy bien Y por último Nuestro grupo amarillo El grupo que sirve Para cerrar ¿Te acuerdas? El cuarto grupo Re, re, sol, sol Entonces Este le va a tocar Los siguientes dedos Pon mucha atención Como este Número de aquí Había sido dos A este le toca El número de la izquierda Ya te lo sabes Pues el 3 Entonces Dedo 3 Y aquí no puedo Aunque sea el mismo Re No puedo ponerle 3 Porque luego me va a quedar Muy lejos este sol Por eso voy a usar El dedo 1 Para después poner El dedo 5 Aquí con facilidad Y después Acá arriba Pues mi dedo 1 Mi dedo gordo De esa manera Acabo el grupo amarillo Vamos a tocarlo Dedo 3 Dedo 1 Ese es muy importante Estos siempre son difíciles Para los dedos 3, 1 Y 5 Y 1 Re, re, sol, sol Es muy importante Que me hagas 3, 1 5, 1 Te lo voy a dejar aquí Para que lo estudies Si necesitas poner pausa Pon Si no necesitas Vamos a memorizarlo Dedo 3 Dedo 3 Dedo 1 Dedo 5 Y dedo 1 Yo te voy a pedir los dedos Así que pon pausa Y estúdialo Todo lo que necesites Y me hablas para revisarte Muy bien Ahora vamos a hacer con la mano izquierda El grupo rojo Y el grupo naranja Que son repetidos Estúdialos Pon pausa para que los practiques Ándale Ahora vamos a continuar Ahora vamos a continuar Con el grupo azul Y el grupo amarillo Que sería el número 3 Y el número 4 Sol, si, do, mi Re, re, sol, sol Muy bien Suena bastante padre Un ejemplo más Y luego le pones pausa Para practicarlo Adelante Puedes poner pausa Para que practiques muy bien El azul y el amarillo Ahora Lo que te va a tocar Es hacer todos El 1, 2, 3 y 4 De la mano izquierda El 1 rojo Naranja Azul Y amarillo Suena de la siguiente manera Ya con esto Te voy a dar el último ejemplo Aquí está la partitura Ya se acabó tu video Te la voy a dejar Para que puedas estudiar También tienes que aprenderte De memoria esto No se te olvide Puedes poner pausa Para que se quede La imagen así Y puedas ver Todas las cosas De las notas Porque yo ya voy a quitar El video Muchísima suerte No se te olvide No se te olvide